Mi nombre es Carlos Humberto Pérez Moreno, yo soy médico ginecobstetra egresado de la Universidad del Rosario, en este momento me desempeño como jefe del Departamento de Ginecobstetricia del Hospital de San José y quiero contar mi experiencia con los factores de transferencia. Los factores de transferencia los conocí por sugerencia de una persona que me los mencionó, inicié una investigación profunda acerca de los factores de transferencia y el significado clínico que tenían, al ver que nosotros tenemos muchas enfermedades que la medicina convencional no mejora, se decide buscar alternativas diferentes en otro tipo de medicación. Como no manejamos, los médicos alópatas no manejamos este tipo de medicación, hicimos una investigación acerca del producto, de lo que hace y realmente hemos encontrado que el mecanismo de acción de los factores de transferencia al activar las células NK, o sea las células asesinas, sustentado por los artículos recientes del Journal de Inmunología del año pasado, donde nos demuestra que nos soporta que el mecanismo de acción de los factores de transferencia, si realmente están haciendo lo que dicen que hacen. He tenido muchas pacientes que lo han tomado por diferentes tipos de patología, he tenido pacientes con lupus eritematoso sistémico, con enfermedades hematológicas como trombastenia de Glassman, que han sido pacientes que han llegado a mi consulta no por la enfermedad, sino como su ginecólogo y les he ofrecido esta alternativa de manejo. Las pacientes se sienten muy bien con la droga, mejoran su estado clínico y hacen que sus tratamientos para sus enfermedades sean mucho más fáciles de realizar y en muchas ocasiones con una disminución de su sintomatología y de la medicación que reciben. Entonces creo que he tenido una experiencia amplia en el año anterior, el número de pacientes pues realmente no lo puedo cuantificar, pero lo que sí es que adicionalmente a lo bueno que le puede producir el factor de transferencia al paciente es la seguridad de ser un producto inocuo con unos efectos secundarios mínimos y que definitivamente al venir de donde viene, del calostro bovino o de la clara de huevo, pues sabemos que las posibilidades de producir efectos secundarios son mínimos. Mi nombre es Enrique Rosas Vaquero, soy médico egresado de la Universidad Nacional, me he dedicado a la práctica de la ginecología, hice también un posgrado en gerencia en salud, actualmente soy el director científico de un hospital del estado. Mi contacto con los factores de transferencia data de muchos años porque me entré de ellos en mi formación profesional. Siempre estuve inquieto por la forma como se podrían suministrar estos factores de transferencia para transmitir o regular la inmunidad en las personas. Sin embargo, hasta hace muy poco tiempo llegó a mis manos una literatura de un ginecólogo, oncólogo de los Estados Unidos, el Dr. Hannen, que hizo un libro que llegó a mis manos y empecé a revisar y él relataba allí los beneficios que se lograban con factores de transferencia dados por vía oral. Indiscutiblemente busqué la forma de conseguirlos, efectivamente los tomé personalmente por un problema de colon irritable que me aqueja debido al estrés. Entonces me fue muy bien con él y comencé a formularlo o a suministrarlo a los pacientes porque esto no es ningún medicamento, esto es un suplemento, no es un suplemento nutricional, directamente es un suplemento que nos balancea, nos equilibra el sistema inmune. Entonces dado esto empecé a suministrárselo a pacientes que tenían problemas de baja defensa como las pacientes que presentaban enfermedades herpéticas o enfermedades como el virus del papiloma humano para mejorar un poco el tratamiento que se le hace a este tipo de pacientes. Y efectivamente encontré que en muchas pacientes, por ejemplo el caso de una paciente que venía tratando de unos problemas herpéticos serios con unos brotes terriblemente dolorosos, comencé a suministrarle los factores de transferencia y los episodios comenzaron a alejarse y a ser cada vez menos graves. En el último episodio nos dimos cuenta por una pequeña roncha, pero indolora y sin ninguna otra manifestación clínica, lo cual me hizo pensar que efectivamente esta paciente mejoró mucho en su proceso herpético y luego comencé a utilizarlo en pacientes a quienes iba a someter a cirugía. Pacientes que iba a hacerles histerectomía, se les suministraba los factores de transferencia como suplemento un mes antes de la cirugía y con sorpresa vi como estas pacientes tenían una recuperación mucho más rápida, la formación de la cicatrización era mucho mejor y luego su proceso de post quirúrgico era de una evolución también mucho mejor. Por eso actualmente estoy recomendando este suplemento, estos factores de transferencia a muchos de mis pacientes. Mi nombre es Ileana Gabriela Buica, soy médico especializada en medicina interna en la Universidad de Crayova de Rumania y vengo trabajando con Transfer Factor hace un tiempo, no es mucho sino más o menos unos tres meses, en que he tenido unas experiencias magníficas tanto al nivel personal como al nivel de los demás pacientes que he tenido. Pues mi experiencia ha sido absolutamente espectacular en el sentido de que por primera vez en mi vida, después de que sufro de artritis de reumatoidea desde hace 12 años me siento por primera vez en mi vida me siento bien, puedo caminar, puedo desempeñarme en todas mis actividades sin ninguna restricción y me siento muy bien. Siento que Transfer Factor me ha regulado varias funciones del organismo y me siento absolutamente bien. Mis experiencias con mis pacientes que han tomado Transfer Factor pues han sido remarcables en el sentido de que han empezado a tener movilidad, estoy hablando de pacientes con artritis reumatoidea. A otra paciente mía le ha desaparecido un tumor pulmonar que tenía, entonces estoy pensando que Transfer Factor es un producto que se tiene que vivir más no comentar, vívenlo. Yo soy Fidel Antonio Morales, soy médico cirujano egresado de la Universidad Nacional en el año 86. Tengo 14 años trabajando con terapias alternativas, ejerciendo acupuntura, homeopatía y sanación, pero también partiendo del conocimiento de la medicina occidental. Tuve información de los factores de transferencia a través de una familiar que se había involucrado en el negocio. Me tomé unos meses para revisar la sustentación científica del producto. Me pareció que estaba suficientemente investigado y suficientemente probado y comencé a recomendarlo a pacientes y a algunos familiares. El resultado ha sido excelente, digamos que es de los pocos productos que realmente al utilizarlo permite unas mejorías que están de acuerdo con la literatura científica y con los testimonios conocidos previamente. En particular, pues uno de mis primeros pacientes fue una mujer de 40 años con un proceso de artritis reumatoidea de más de 15 años, que necesitaba cinco medicamentos para mantener controlada la enfermedad, pero a pesar de tener un tratamiento que desde el punto de vista de medicina convencional estaba perfectamente definido, no tenía realmente una solución a su enfermedad, sino un efecto paliativo que no era el ideal. Ella comenzó a tomar los factores de transferencia. Durante los primeros ocho días tuvo un ligero empeoramiento del dolor. Luego de eso comenzó a tener una mejoría que progresó muy rápidamente y a las tres semanas de estar tomando los factores de transferencia estaba prácticamente asintomática. Ha seguido mejorando sus exámenes de laboratorio, comprueban esa mejoría y ha podido disminuir y minimizar la cantidad de medicamentos de síntesis química que venía tomando, teniendo como efecto secundario, además de poder mejorar su sintomatología, el prescindir de la toxicidad que le estaban reportando todas estas, los medicamentos químicos que venía utilizando. En el resto de casos, enfermedades alérgicas, problemas de inmunodeficiencias, he observado también una mejoría muy rápida, un efecto rápido pero a la vez profundo, efectos que se mantienen a través del tiempo y que pues a mí me permite entender que los factores de transferencia están generando en la terapéutica y en la prevención médica una revolución de la cual afortunadamente puedo formar parte.